¡Hola Pucha! ¡Hola! ¡Amores! Bueno Pablo, a ver, enhorabuena por lo que has conseguido y como valenciano y en nombre de la Valencia, darte la bienvenida, donde no, a su casa, a nuestra casa y darte las gracias porque has tenido el detalle de vestir la camiseta del centenario en ese éxito que tuviste, ¿no? Pues sí, para mí ha sido un honor increíble el conseguir, por un lado, el gran logro de terminar el Dakar y, como no, el poder representar al equipo de mis amores y al sentimiento que llevo dentro del Valencia y poder, pues eso, aunar mis dos grandes sentimientos en el podio del Dakar. Sí, además nosotros como valencianos, yo de Moncada y tú de aquí de Valencia sabemos lo que es. Nomás desde pequeñitos el nombre del Valencia. Claro, pues el sentimiento del Valencia y todo lo que ello conlleva. Y nada, el tema de la camiseta fue, bueno, primero la hice, la metí en la maleta, preparando toda la ropa y luego en la etapa 12, que era la última, que precisamente la anterior, habíamos tenido un problema en las dunas, estuvimos reparando hasta las 3 o 4 de la mañana, llegamos a las 6 y media y teníamos que salir a tramo en la última etapa, pues nada, dos horas después, pues medio tiempo suficiente a llegar a la caravana, coger la camiseta y ponerla detrás del bucket. Total, la camiseta del Valencia hizo conmigo toda la etapa 12, porque nada más acabar la etapa 12 directamente íbamos al podio y no podíamos pasar por el bivac y nada. Y nada, metí la camiseta entre un chubasquero para que no se ensuciara mucho y nada más subir, le dije precisamente al cámara del podio, era español, y le dije grábame que luego te voy a soltar un amunte. Y nada, y así fue. Y cuéntame, ¿cómo ha sido la primera experiencia que has tenido en la dieta? Pues la verdad que increíble, esto, bueno, yo he aficionado al mundo este del 4x4 y de los rallies desde hace mucho tiempo, muchas carreras en Marruecos y demás, y quisimos este año pues dar un poco el salto a la gran prueba, ¿no? Y a través de gente que ya había corrido el año anterior, pues nos planteó la opción de hacerlo y nada, nos liamos la manta a la cabeza y en un año tan complicado los patrocinadores apoyaron y pudimos afrontar esta gran hazaña. Y Pablo, ¿tus raíces del valencianismo de dónde vienes? Pues como todo el mundo, familiares, ¿no? Mi padre, aunque no era valenciano, siempre llegó a Valencia muy pequeñito y desde pequeñito pues me instauró un poco el sentimiento valencianista, incluso me traía al campo. De hecho, la primera vez que vine yo al campo, vine en segunda división, ¿eso fue año? 86, 86, eso por ahí, tenía yo 6-7 añitos y ya está, hasta hoy, que ya está muy, muy arraigado. Bueno Miguel, pues como tú también eres una gran leyenda del Valencia, pues mira, te he traído como recuerdo el mono con el que hice la última etapa del Dakar, con el que llegué al podium y con el que subí al podium con la camiseta del Valencia. Pues muchas gracias, en nombre de Valencia, muchas gracias. El mono. Perfecto. Perfecto. Igual necesito un copiloto para el año que viene, ¿eh? Si estás disponible. Para invierno está bien, pero para verano. Bueno Pablo, esta camiseta, para que la puedas lucir en el próximo Dakar. Pues muchísimas gracias. Con tu nombre detrás, para que quede ya para siempre. Ya la meto directamente en la maleta del año que viene, para ver si puedo volverla a lucir en el podio donde llega. De nada. Muchas gracias Miguel. Amun Valencia. Amun Valencia. Amun Valencia. Amun Valencia.